¡Chino! Sin mencionar su nombre, me desenfoco Nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Y a una de una, se ven sus rostros Llévame pa' la capital, tu país que no conoces Yo contigo quiero explorar, pero... Tu labio yo que quiero besar, tu labio no te quede, bebé Junto a un baño quiero besar, yo no pierdo nada Sin mencionar su nombre, me desenfoco Nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Y a una de una, se ven sus rostros Dice que a pasar el tiempo, que las heridas sanan Yo te llevo mis pensamientos, ella se ve una nena sana Mami chula no te miento, yo me enamoro la fama Pero si por ti la suelto Uno se afana con la diosa, yo se lo he dicho Con la corriente, poco a poquito Parece sino que tu coracito Y un labirente, poco a poquito De la chata Y telecuardo, que no lo esconde entiendo Oye ayúdanos cántalo para que escuchemos Oye Dale mambo Pero mucho mambo El que tenga ganas de fiesta que me dé palmas Arriba, palmas Sé, 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 sé Yo me voy a la caminar Tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar Dime qué es lo que vamos a hacer Yo en tus labios quiero besar, morena Linda, no sé qué hacer Yo te contigo empezar a rezar Y no pienso que me la ve Pero mucho mambo Qué rico eso, ¿no? ¿Y quién? ¡Panita y no ya! ¡Panita y no ya! ¡Panita y no ya! ¡Panita y no ya! ¡Panita y no ya!